Te ofrezco una casita en mi corazón Porque no tengo nada más Yo sé que es pequeñita Pero cabemos los dos Para amarnos hasta el final Te invito a pasar Si quieres un día La puerta está abierta Deja el matatuar Sin disimular Cerramos la puerta Es que tú y yo de amor Nos amamos Me levanto y te busco No te encuentro Fue un sueño El que entraste fue Incierto Me dejaste Te marchaste Y lo siento Es que tú y yo de amor Somos amores Somos amores Diferente Diferente Te lo regalo Te lo regalo enterida Con este puro amor ¿Por qué? Porque no tengo nada más Si no es suficiente Si no es suficiente Besos amargo Besos amargos Besos amargos No dejemos de tener Sin disimular Firmemos el tacto Es que tú y yo Es que tú y yo Somos extraños Es que tú y yo Somos extraños Somos extraños Fue un sueño Fue un sueño El que entraste Fue Incierto Me dejaste Te marchaste Y lo siento Es que tú y yo de amor Somos extraños De frente Y hacer De frente De frente Hoy no te encuentro Fue un sueño El que entraste fue incerto Me dejaste, te marchaste Hoy lo siento Me dejaste, te marchaste 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 Te marchaste, te marchaste